Bienvenidos a todos, bienvenidos al canal y bueno nuevamente aquí para hablar con ustedes acerca de flauta dulce si tú deseas aprender a tocar de una manera clara y sencilla pues estás en el lugar indicado así es que bienvenidos a todos ustedes vamos a comenzar con los aspectos básicos de flauta dulce y uno de los primeros que siempre me gusta abordar en las clases y que muchas veces no tomamos en cuenta es acerca de la posición correcta generalmente me encuentro con este problema con los alumnos es muchas veces tenemos esta posición dejamos el dedo meñique fuera de alguna manera lo dejamos en esta posición y ese es uno de los errores principales entonces lo que te quiero transmitir es que nosotros debemos procurar siempre mantener el dedo meñique debajo y esto es porque nos va a dar mucha estabilidad a la hora de tocar he observado que algunos alumnos tienen problemas porque cuando no dejan el dedo meñique lo que sucede es que constantemente tienen este movimiento en su flauta y les es muy difícil tocar así sea algo sencillo entonces es importante que primeramente te acostumbres a esta posición no debes hacer fuerza porque ese es otro también de los errores que cometemos al trabajar con el instrumento una flauta dulce es que pensamos incluso apretamos como si fueran las cordas de una guitarra y esto no debemos hacerlo debe ser únicamente la fuerza necesaria lo único que necesitas para sostener la flauta ok entonces es importante mantener el meñique debajo es uno de los primeros aspectos lo otro es la cuestión de la intensidad del aire vamos a soplar de una manera constante fluida pero vas a mantener la intensidad es decir si tocas por ejemplo una nota sol hay que mantener el sonido esto lo primero tienes que trabajar con notas largas por ejemplo una nota sol que dure cuatro tiempos cuatro y fuera bien ahora en uno de los errores también que cometemos esto es muy muy común cometer estos errores déjame aquí checar ahí está lo que cometemos comúnmente que no ponemos atención en eso es la intensidad con la que soplamos muchas veces soplamos demasiado fuerte cuidado con tus oídos ahí va y lo que hacemos es soplar tan fuerte que resulta un sonido bastante agudo chillón desagradable entonces primeramente es soplar bueno colocar tus dedos de forma adecuada tapar bien los orificios y soplar cuatro tiempos de nuevo la clave para tener éxito en estas en estas primeras notas en flauta es precisamente tocar notas largas entonces vamos ahora con un la dos orificios y por supuesto también estamos tapando este orificio en la parte de atrás ok el sol con los primeros tres orificios más el de la parte de atrás ok nuevamente el sol cuatro tiempos y ahora vamos con la nota la los primeros dos orificios también en la parte de atrás y cuatro tiempos otra vez con la nota la y muy bien ahora con la nota si una vez más vamos a colocar esto y recuerda en todos los casos tanto en el sol en la y en si estoy manteniendo el dedo meñique debajo ok la nota si con el primer orificio tapamos y también en la parte de atrás comenzamos y ok ahora vamos a hacerlo de esa manera sol la si en secuencia voy a modificar un poquito aquí sol la y si en ese orden ok aquí con un poquito más grande y bueno vamos con esa secuencia sol la si así de sencillo y tomamos aire la aire y si otra vez vamos de nuevo cuatro tiempos sol cuatro la cuatro si uno dos tres bien ahora vamos de regreso con sol la si y regresamos con la sol sol la si la sol ok sol la si la sol en ese orden vamos de nuevo uno dos y de regreso y sol terminamos con sol dos tres 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 tres